Estamos haciendo la primera sesión del ciclo de conferencias del Foro de Análisis del curso 2021-2022. Saludo a los que nos están siguiendo a través de la aplicación Zoom, nos están siguiendo en directo. Lamento esta pequeña incomodidad que estamos teniendo inicialmente. Y también saludo a los que nos están siguiendo en directo a través del canal de YouTube de nuestro Foro de Análisis y en diferido también a los que los vean con más demorado en el tiempo. Saludo a los que nos están viendo desde España, que son la mayoría, pero también algunos amigos que nos ven desde América, especialmente numerosos aquellos que nos ven desde México. Bien, yo iba a hacer una breve introducción del Foro de Análisis, pero como estamos teniendo ciertos problemas técnicos, me voy a limitar a contar que es un honor tener al profesor Antonio Piñero, al que hemos tenido la intención de invitarlo desde hace mucho tiempo. Y curiosamente en esta época pandémica, que todo aparentemente es más complicado, hemos tenido la oportunidad de invitarlo a nuestra asociación. Así que ha sido magnífico. Para presentar al profesor Piñero, pues, qué mejor que lo haga uno de los miembros del Foro de Análisis también, Emile González Ferrín, que nos dio una conferencia hace ya cuatro o cinco años también. Y bueno, debió de gustarle lo que hacemos aquí porque se quedó con nosotros y se ha convertido en un miembro activo de la asociación. Así que, sin más, voy a darle la palabra a Emilio para que él presente a Antonio. Y cuando termines, Emilio, tenemos que hacer la peripecia de hacer anfitrión a Antonio Piñero para que se le vea a él, que es la persona importante hoy. Muy bien, pues, ¿se me oye bien, Antonio? Exactamente, sí. No se te ve desgraciadamente, pero te veo. Vale. Encantado. Encantado de estar aquí. Yo me considero un meteco, que Antonio Piñero sabrá perfectamente que es el extranjero que hace suya la vecindad de Atenas. Y yo, la verdad, que mi vecindad ha sido este foro de análisis en Sevilla, al cual me debo y en el que yo siempre presento y al que yo siempre tengo al tanto de las cosas que voy haciendo porque verdaderamente es un foro que considero mío propio. En esta ocasión el placer es doble, no solamente por de dónde vengo, sino con quién vengo. Y es que vengo de la mano de un maestro, el profesor Antonio Piñero, al cual, pues bueno, se puede hacer una presentación breve y una larguísima. La larguísima la reservo para algún día que me encantaría dar la conferencia que tenga como título el investigador Antonio Piñero, porque lo merecerá. Y la breve, pues me propongo trazar en cuatro líneas lo que implica realmente el papel de este grandísimo investigador español. Antonio Piñero, pese a que ha sido siempre catedrático hasta su jubilación de griego en la Universidad Complutense de Madrid, su alma mater es Salamanca. Y la peculiaridad de Salamanca es que tiene una filología que él cursó, que es la trilingüe. Y la trilingüe en griego, latín y hebreo habilita a una casta auténtica de filólogos a acercarse a los textos sagrados desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista investigador. Así, Antonio Piñero ha ido acercándose a los textos fundacionales de los cristianismos y él ya nos hablará muy bien de ese plural por qué y cómo, pues como un técnico, como un filólogo, acercarse a la religión, una cosa que está tan sometida a la especulación y a la apologética desde un punto de vista técnico, radiográfico, analítico, pues realmente es una cosa que ha sido fundacional en España de la mano de Antonio Piñero. Él proviene de la escuela también, de alguien que está emparentado con uno de nuestros maestros en Sevilla. Él estudió con Luis Gil y su hermano Juan Gil es el editor de unas crónicas preárabes latinas al que yo siempre le he debido mucho también en mi trabajo. La labor de Antonio Piñero como investigador tiene varias líneas fundamentales, todas ellas, insisto, fundamentales, no solo por su trayectoria sino para el resto. En primer lugar, lo que él llama con muy buen tino los cristianismos derrotados, porque ese plural es fundamental comprenderlo, que hay una especie de ortodoxia que se va abriendo camino entre una diversa polidoxia. En un primer término uno no sabe hacia dónde va a avanzar la historia y eso desde el punto de vista de un filólogo es interesantísimo cómo él lo ha ido volcando en dos grandes conjuntos de libros. Por un lado, la edición y comentario, pero edición filológica dura con textos de todo tipo de familias, de los textos apócrifos, especialmente los aparecidos en Egipto, en Nag Hammadi. También le cupo la circunstancia histórica de que a lo largo de la primera mitad del siglo XX iban apareciendo una serie de textos a lo largo y ancho de Oriente Medio que iban ensanchando lo que nosotros podemos saber científicamente sobre la religión. La otra gran variante de este mundo polidoxo, de estos cristianismos derrotados que él llama, sería algo que a mí me ha cabido la suerte de poder tratar, porque me envió, tuvo la gentileza de enviarme el texto de las pseudo-clementinas, esas novelitas magníficas a medio camino entre el mundo greco-latino y lo que irá siendo la ortodoxia cristiana. La segunda línea que yo creo que es fundamental es Pablo. Hoy va a hablarnos de él como interpretador, pero Antonio Piñero ha comentado el papel de Pablo, un Pablo que a lo largo de toda la apologética cristiana siempre se ha presentado como el adalid de un cierto cristianismo ya encorsetado y en la trayectoria literaria y científica del profesor Piñero aparece como un hombre todavía griego, todavía helenizado y a medio camino entre un tiempo que todavía no ha dejado de ser una cosa y aún no ha empezado a ser una nueva. Y la tercera gran línea es la que hoy ocupa la primera parte del título, es el Jesús histórico. Hacer una obra filológica sobre el Jesús histórico en un país y en un continente y una civilización tan marcada por la mitografía de los cristianismos y de los compartimentos estancos entre este es el cristianismo y este es el judaísmo, pues ha tenido un valor increíble en la trayectoria de Antonio Piñero. Le ha dado una proyección internacional esencial y él ha sabido contrarrestar la filología pura de los libros que él va vertiendo con una cierta divulgación científica que es muy de valorar por el gran público, no solamente en muchísimas intervenciones que se puedan ver a través de YouTube, sino incluso a televisión, incluso obras divulgativas, revistas e incluso el mundo de la novela. Yo voy a parar aquí la presentación porque realmente estoy deseando escuchar al profesor Piñero una vez más. Para mí, él es un maestro porque ya soñaría yo tener su valía como filólogo para acercarme a mi mundo de los primeros islames y, en segundo término, ya me gustaría a mí que el entorno fuera más propicio que lo que hoy se pueda presentar como mundo musulmán. Antonio Piñero es un hombre a medio camino entre muchas cosas. Yo decía antes de broma que yo me presento como meteco. Él es un genuino meteco, pero es un ciudadano del mundo. Si mantenemos la disquisición clásica platónica entre que hay hombres vivos, hay hombres muertos y están los que navegan, pues ahí está la categoría de Antonio Piñero en gran término por lo que ha navegado científicamente, pero también de un modo literal porque él es navegante. Tiene un barco, con lo cual él badea pues una serie de temporales en los que solo los envidiosos remueven las aguas y él tiene su horizonte claro siempre. Para mí es un placer leer, escuchar, compartir mesa y mantel ocasionalmente con Antonio Piñero y es un placer cederle la palabra. Un abrazo, Antonio. Muchas gracias, Emilio, por tu presentación. Antonio Piñero, te voy a hacer ahora anfitrión para que puedas, para que podamos disfrutar de tu palabra y además viéndote. Acepta por favor mi solicitud de que eres el anfitrión. Y activa tu, activa tu vídeo que debería de verse ahora. Pues vamos a ver. Ahora. Ya estoy. Muy bien, estupendo. Genial. Bueno, Antonio, Emilio, yo me pongo muy nervioso con esta presentación tuya. Ya sé que es muy cariñosa, ¿no? Pero te digo de verdad y lo sabes que es así. A mí me da vergüenza que digas estas cosas porque es que tú estás a una altura estupendísima y realmente yo estoy intentando llegar a la tuya. Te lo digo en serio, tú lo sabes. Y por lo tanto, bueno, pues dejémonos de, digamos, lanzarnos la pelota uno a otro y yo voy a comenzar a hablar, que tengo pues cosas que decir y que es un poquito largo. Bueno, pues, Emilio, Antonio, todos los que estáis aquí, muchísimas gracias. De verdad que sí. Y voy a ver si ya dejo de estar nervioso con estas alabanzas de Emilio, que como dice Pablo en Romanos, creo que es en el capítulo 12, ¿no? Pone carbones encendidos en mi cabeza. Es decir, que me hace estar rojo, ¿no? Rojo de vergüenza. Pero bueno, venga, empezamos ahora. El tema de nuestro encuentro de hoy, que yo voy a procurar leer, porque creo que no debo meter la pata de ningún modo improvisando. Encuentro de hoy en este foro es desde Jesús a Pablo, que como tema a mí me parece de extrema importancia y trascendencia. Es, además, una cuestión vidriosa que puede suscitar una cierta animadversión en muchos de los oyentes, si no se aborda con sumo respeto y la mayor asepsia posible, ya que trata también del tema de quién fue en verdad el fundador del cristianismo. La cuestión puede ser tan vidriosa que uno de los primeros investigadores que lo planteó técnica y científicamente, el conocido Germán Samuel Raimarus, a finales del siglo XVIII, un paréntesis, en verdad no fue el primero. Como ha puesto de relieve o han puesto Francisco Socas, Paco Socas y Pablo Toribio, precisamente en Sevilla, y diré después, como digo, no se atrevió Raimarus a publicar su opinión y entregó en secreto el original de lo que había escrito solo a algunos de sus amigos. La sección más importante para nuestro propósito de hoy en el foro, es la titulada El objetivo de Jesús y el de sus discípulos. La tesis de Raimarus era, en síntesis, la siguiente. El análisis crítico-literario permite distinguir entre la predicación de Jesús y la fe de los apóstoles. La predicación de Jesús fue puramente judía. La fe de los apóstoles, por el contrario, fue una mezcla de judaísmo y de fantasía. Puesto que los discípulos, para no sentirse fracasados tras la muerte de su maestro, proclamaron un Cristo, un ungido, un Mesías nacido de su imaginación. Un Mesías que redimió a la humanidad por su muerte en cruz, que resucitó y que volverá como juez de vivos y muertos. Como puede observarse, ya según Raimarus, y sabemos que hoy también antes había un tremendo hiato o separación entre el Jesús histórico y lo que a partir de él construyeron sus discípulos. La tesis es, pues, muy antigua. Martín Seidel, el anónimo autor del símbolo, Sapiencie, Léase a Paco Socas y Raimarus. Pues bien, mi intención ahora, en esta aportación al foro, es presentar brevemente los términos de la cuestión. Primero, apoyaré mis datos y conclusiones en un cierto consenso entre los investigadores independientes sobre quién fue el Jesús de la historia. Procuraré presentar un breve esbozo de la vida y pensamiento de Jesús basándome en lo recogido en mi obra Jesús y las mujeres, pero esbozo que se basa en origen en una síntesis de puntos de vista sobre Jesús que hizo Fernando Bermejo, historiador independiente, en un artículo titulado Historiografía, exégesis e ideología del 2005. Luego, intentaré contrastar esta imagen de Jesús con la que ya expandió Pablo de Tarso como primer seguidor, un Pablo, autor de cartas importantes que crearon doctrinas sobre Jesús. Por ello, me apoyaré sobre todo en mi libro Guía para entender a Pablo, una interpretación del pensamiento paulo. Comienzo, pues, por los rasgos de la figura de Jesús, omitiendo incluso lo que algunos pudieran considerar relevante, como dónde y cuándo nació realmente o el tema de los hermanos de Jesús, hoy creo que zanjado en pro de que fueron hermanos carnalos. Vayamos, pues, al gran. Jesús, en primer lugar, tuvo una religiosidad moldeada por las creencias del Israel de su tiempo. Jesús se atuvo a las creencias y prácticas religiosas del pueblo judío, observancia de fiestas, frecuentación de sinagogas, aceptación de los ritos del templo, estima y profunda devoción de la ley de Moisés, etc. Jesús fue atraído por la personalidad de Juan Bautista. Fue bautizado, como todos sabemos, pero muy importante es caer en la cuenta que Jesús tomó literalmente del Bautista alguno de los motivos principales de su predicación. La enseñanza y el marco religioso del Bautista forman, pues, la estructura básica de la autocomprensión religiosa, también básica, de Jesús, que es tan judío como el Bautista. Otra idea. Su grupo principal de discípulos, compuesto de doce, tenía probablemente un significado simbólico muy judío, representar a las doce tribus de Israel, dispersas, perdidas, pero a las que Dios iba a restaurar dentro del marco de la inminente llegada de su rey. Tercero o cuarto, Jesús habló y actuó con el convencimiento ante todo de ser un profeta en y para Israel. Su predicación procedía de la creencia en su especial contacto con Dios, ahora bien, dentro de la alianza del pueblo judío con la divinidad, manifestada, alianza manifestada, en la ley de Moisés y en los profetas. Quinto, el centro o núcleo, la razón de ser, de la predicación de Jesús fue, como es sabido, el anuncio de la venida del reino de Dios. Su concepción de este reino, cuyas características no explica nunca, porque las da, por supuesto, comprendidas y aceptadas por sus oyentes, su concepción, su concepción, digo, es similar a la transmitida por la tradición profética de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento y por la piedad general del Israel de su tiempo. De lo contrario, Jesús, si no hubiera sido plenamente judío, no habría sido entendido y seguido por las masas. Seis, Jesús ciñó su proclamación a Israel. No fue nunca un predicador universalista. Es decir, se sintió enviado a predicar solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Siete, Jesús creyó que la instauración del reino no dependería de los hombres. sino de Dios. El reino de Dios era, para Jesús, algo diferente a los imperios de su mundo. Por ello, no parece haber preconizado que la iniciativa humana fuera mediante el simple esfuerzo o por una revuelta general contra la autoridad romana. sino la voluntad de Dios sería la desencadenante de tal irrupción, la cual intervendría en el mundo de manera milagrosa. En espera de esa iniciativa divina, la tarea de los hombres no era en sí mismo blandir espadas, sino convertirse, prepararse cumpliendo la ley de Moisés y pedir en oración la venida del reino. Ocho, el reino de Dios para Jesús no era una entidad meramente espiritual e interna, como se dice, sino que implicaba bienes materiales y espirituales en la tierra de Israel. no en un paraíso ultramundano, sino en una tierra aquí, abajo, renovada por la mano divina. Nueve, el que Jesús no instigase a la rebelión armada no significa que su mensaje careciese de implicaciones sociopolíticas, ya que la irrupción del reino de Dios entrañaría la desaparición de todo dominio pagano y la instauración en Israel de un nuevo régimen político, cuya constitución, entre comillas, sería la ley de Moisés, entendida en su esencia más profunda. Y en este reino no tendrían cabida los pecadores judíos no convertidos y los paganos en general y los romanos en particular. El que Jesús no creyera en un levantamiento armado contra Roma tampoco significa que fuera amigo de esos dominadores y que sus simpatías e incluso las de sus discípulos dejaran por ella de ser claramente antirromanas, lo que incluía una cierta comprensión efectiva de otros ciudadanos que sí podrían portar armas. 10. Jesús anunció el establecimiento del reino de Dios en un futuro próximo. Parece seguro que Jesús no puso un plazo para esa intervención pero sí es seguro que esperó que ésta habría de llegar en un futuro muy próximo. Hay que reconocer sin embargo que Jesús se expresó en ocasiones como si en su propia acción hubiera ya signos de la venida futura de ese reino de Dios. Hay ciertamente unos pocos dichos en los evangelios especialmente Lucas y Mateo que parecen referirse al reino como una entidad no futura sino como una realidad ya presente. ¿Cómo pueden ustedes leer por ahí? Ahora bien, en mi opinión estas sentencias de Jesús no contradicen el contenido de otros dichos de él que esperan un reino de verdad y únicamente en el futuro por lo que no significa en mi opinión que Jesús creyera en un reino ya presente. Eran sólo la manifestación que sus acciones contra Satanás exorcismos y sanaciones sobre todo señalaban que los preludios preludios de la venida del reino estaban ya presentes. Sus expresiones de presente por tanto indican su entusiasmo y su visionaria convención de la inminencia futura del reino y no como se dice que el reino estuviera ya aquí. El reino de Dios predicado por Jesús no era sólo el reino del amor y de la confesión incluía también la idea de un juicio que implicaba tanto la salvación como la condenación. El anuncio del juicio final con esa doble dimensión una parte gozosa y otra terrible antes de que llegase el reino de Dios forma parte integrante de la proclamación de Jesús no sólo el mensaje de salvación Jesús pues puede ser el profeta de la salvación y del amor cierto pero también de la durísima condenación lo mismo que hacía Juan Mautista 11 o 12 Jesús realizó acciones que tanto él como algunos de sus contemporáneos consideraron extraordinarias es decir milagrosas como exorcismos y curaciones eso nadie lo duda pero sus milagros se restringieron a eso a sanaciones y exorcismos que implican la fe en el sanador no a acciones contra las leyes naturales como multiplicar panes calmar tempestades andar sobre el agua etcétera otra idea Jesús ciertamente antepuso los aspectos morales a los rituales pero en contra de lo que se dice y se escribe Jesús no abolió el culto judío su crítica del legalismo y la concesión de la primacía de la pureza interna la misericordia el amor al prójimo el no hacer daño a los demás sobre el sacrificio en el templo etcétera están en continuación con el profetismo bíblico que usa estas ideas como principios críticos para interpretar la ley de Moisés ello supone por ejemplo que Jesús no eliminó no eliminó la distensión fundamental entre puro e impuro sino que la interpretó en un sentido más esencial y profundo incluidos los alimentos otro punto Jesús radicalizó la ley de Moisés si bien tal radicalización permanece en el marco de esa ley con otras palabras Jesús no quebrantó no abrogó la ley de Moisés Jesús se limitó a discutir el verdadero significado de la ley judía a profundizarla y a veces incluso a endurecerla en sentido rigorista 15 o lo que sea Jesús fue un personaje muy discutidor recio que mantuvo polémicas con otros grupos religiosos de su tiempo aunque este conflicto tuvo lugar en el seno de acuerdos básicos dentro del marco de una religión judía común la intensidad del conflicto de Jesús con algunos contemporáneos por ejemplo los fariseos ha sido muy muy exagerada en los evangelios a la luz de disputas posteriores de los seguidores de Jesús con los rabinos de su tiempo es decir muerto ya Jesús y por el interés de presentar al maestro de Nazabet como el abandonado de una presunta separación respecto al judaísmo que estaba teniendo lugar durante la composición de los evangelios especialmente el de Mateo la existencia de tensión con otros individuos muy religiosos fariseos por ejemplo también es comprensible dado el carácter variado del judaísmo en la época fíjense que soy un pesadito insistiendo continuamente en la palabra judío judaísmo otra idea desde Galilea Jesús fue a Jerusalén en la Pascua probablemente de su último año de vida sea para celebrar la fiesta o para predicar o para proclamar la instalación del reino aunque no para morir insisto Jesús no fue a Jesús a Jerusalén para morir Jesús no anunció su muerte de manera programática los anuncios de la pasión ni la pretendió tales anuncios son inserciones posteriores de los evangelios como se deduce claramente del comportamiento de los discípulos que huyeron vergonzosamente porque no entendían nada de lo que ocurría cosa imposible si hubieran sido todos esos hechos predichos para Jesús otra idea Jesús protagonizó un incidente en el templo cierto pero es incierto el sentido de la acción limpieza cultural simbólica limpieza profética restauración de Israel futura y del templo mismo no lo sabemos tampoco sabemos su impacto o su alcance pero lo que sí presuponemos es que la intervención en el templo fue ejercida con cierta violencia y conllevó el impedimento temporal de la actividad comercial que debía realizarse para llevar a cabo los sacrificios que Jesús no discutía Jesús fue detenida detenido y decidida su ejecución por motivos de índole sociopolítica deben ser descartadas como razones suficientes de suprendimiento y ejecución causas morales y religiosas por ejemplo que Jesús fuera un blasfemo o que se proclamara Mesías ni fue blasfemo ni declararse Mesías era entre los judíos causa ninguna de muerte ante todo para las autoridades romanas y también para la cúpula judía que se enriquecía a su sombra era temible el anuncio del establecimiento inminente del reino de Dios y el que Jesús contara con un buen grupo de seguidores algunos de los cuales ciertamente tenían que estar armados lo que motivó la detención y ejecución de Jesús como Mesías rey de los judíos señalado así por los evangelistas en la denominada entrada triunfal en Jerusalén fue el peligro que para el orden público supusieron su negativa a pasar a pagar el impuesto a los romanos en contra de lo que se cree las implicaciones políticas de su mensaje su acción en el templo que supuso probablemente no se escandalicen por favor el uso de algunas armas al menos por parte de sus discípulos si no hubiera estado protegido Jesús por sus seguidores estimo que la expulsión de los mercaderes del templo le habría costado la vida a Jesús en cuestión de segundos o minutos Jesús idea 19 o 20 Jesús murió en tiempos de Tiberio crucificado por los romanos según la ley romana en medio de dos bandoleros el vocablo el vocablo bandolero o bandido era la manera suave en la época de designar a un sedicioso antirromano la muerte agravada en cruz estaba destinada a esclavos huidos o recalcitrantes y a rebeldes políticos contra el imperio bueno no tengo tiempo ahora de explayarme y algunos que me conocen saben bien de estas ideas vayamos ahora a Pablo para hacer lo que dice el tema de la conferencia de Jesús a Pablo dicho llana y sencillamente el apóstol Pablo cambió radicalmente la figura del Jesús histórico y lo voy a especificar ahora Jesús se veía a sí mismo como ser humano normal entre comillas era un profeta aunque con una relación especialísima con Dios Pablo por el contrario hace de él un ser humano transformado ojo transformado solo tras su resurrección y exaltación no antes en un ser divino ser divino secundario ciertamente pero divino al fin y al cabo cuyo mesianismo como concepto atención aquí era preexistente en la mente divina según Pablo y otros rabinos Dios había pensado la idea de Mesías e igualmente las ideas de Tem del templo de Jerusalén del paraíso del infierno del trono de la gloria del arrepentimiento antes de crear el mundo pensando quizás de este modo Pablo convierte al Jesús de la historia en un salvador universal en el receptor de este concepto de Mesías olvidando conscientemente ante sus gentiles su caracterización histórica como Mesías profeta o maestro de la ley totalmente judío el apóstol Pablo transmitió también el mensaje el evangelio del Jesús de la historia de ser un anuncio de la venida del reino de Dios en la tierra de Israel absolutamente irrelevante en el mundo helenístico greco-romano pasa a proclamar Pablo que es un reino de Dios que ya no es con características o que ya no tiene características netamente judías ni tampoco pensado solo para los israelitas observantes de la ley y algunos tocos gentiles plenamente convertidos al cristianismo los llamados prosélitos no sino que el reino de Dios en Pablo pasó a verse convertido en un mensaje de salvación universal en el anuncio de la muerte y resurrección del redentor universal Jesús en la cruz un evento que reconcilió a la criatura pecadora con Dios es decir que realizó la salvación muy a lo griego y muy a lo mediterráneo oriental la salvación para todos borrando los pecados con su sangre otro cambio el concepto de la salvación del ser humano en Pablo es muy distinto al de Jesús de Nazaret el sistema de salvación del hombre según el Jesús histórico fue como he dicho cumplir la ley de Moisés completa haciendo hincapié en el precepto del amor ciertamente y en la preparación con el arrepentimiento para la entrada en el reino de Dios por el contrario el sistema de salvación según Pablo consistía esencialmente en creer en creer un acto intelectual en los efectos salvíficos del sacrificio del Mesías divino y apropiarse de esos beneficios por un acto de fe para Jesús la salvación estaba en el futuro y era material en parte en el reino para Pablo la salvación es un acto del pasado y era espiritual la cruz con su simbolismo de redención unido al cambio en la concepción del reino de Dios Pablo transmutó profundamente el anuncio como ya he ido indicando de un mesianismo estrictamente judío que habría de llevar a la instauración de la teocracia israelita y al aplastamiento del yugo de los gentiles en otro mesianismo totalmente pacífico la noción mesiánica judía no podía tener atractivo ni posibilidad de éxito alguno entre los posibles candidatos a la conversión en el imperio greco romano sólo podría interesar si acaso a quien hubiera decidido de antemano que estaba que estuviera dispuesto a convertirse en judío esta acomodación de Pablo al entorno acomodación transmutante explica también que en las cartas de Pablo se suprima el título mesiánico de hijo de hombre o hijo del hombre incomprensible para los que no fueran arameo parlantes para designar a Jesús el apóstol Pablo utilizará preferentemente títulos que comprendan los griegos hijo de Dios y sobre todo señor en sentido absoluto ciertamente como o sea sin añadido ciertamente como como era ya ver el señor sin más en las cartas paulinas la afirmación de que Jesús es pues el Mesías según la fe de Israel aparece en realidad un poco disfrazada para llegar a un mayor número de conversos las palabras Mesías ungido es decir Cristo pasarán a ser como denominación un nombre propio completo del único salvador universal llamado entonces Jesucristo no Jesús es más Pablo efectúa un cambio de acento en la concepción del bautismo iniciada por Juan Bautista y continuada por Jesús el rito paulino insisto paulino de entrada al cuerpo místico del Mesías el bautismo no es judío pues manifestaba que el iniciando participaba en la peripecia de muerte y resurrección de la divinidad salvadora el Mesías y recibía un nombre a modo de sello como un ámfora que se sella que indicaba que ese convertido era propiedad del Mesías pues bien eso no es judío eso como he sabido era propio de las religiones de misterio griegas como creo que mucha gente conoce ya otro campo esa fracción del pan una comida judía más solemne que simbolizaba al principio la unión del grupo más que la comunidad íntima con el Mesías es cambiada por Pablo en este sentido transformándola en una comunión mística con el Mesías con lo que hacía competir la imagen de Jesús con la de otras divinidades salvadoras que pululaban en el imperio romano otra idea la eliminación por parte de Pablo de la obligatoriedad de cumplir la totalidad insisto en la totalidad de la ley de Moisés para los paganos conversos que se injertaban en Israel es decir conversos en el Mesías Jesús que se injertaban en Israel era en Pablo una radical novedad respecto a Jesús ya que esta eliminación de una parte del cumplimiento de una parte solo del cumplimiento de la ley supone la adquisición de una dimensión universalista que no existía Jesús ya lo he dicho solo a las ovejas de Israel en el pensamiento de la carta a los gálatas y sobre todo en romanos la supresión solo para los paganos de la obligatoriedad de la observancia de esa parte de la ley que Pablo consideraba específica para los judíos es decir circuncisión pureza cultural para entrar en el templo y normas de los alimentos como se dice en romanos se transforma para el creyente pagano en el mesías en una maravillosa libertad de libertad espiritual que incitaba a actuar noblemente según el espíritu de la ley del amor naturalmente esta idea no casa con la noción de que hay que cumplir hasta la mínima porción de la ley no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolir sino a darle cumplimiento así habla el Jesús de Mateo si os lo aseguro el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una iota una i o una tilde de la ley de Moisés sin que todo suceda y esto nos lleva ciertamente al núcleo de la valoración histórica de lo que llevo dicho ¿fue Pablo el verdadero fundador del cristianismo con estos cambios? Respondo lo hablado hasta ahora apunto a un Pablo que tuvo mucho que ver con la construcción y propagación de un Jesús considerado ante todo como el Cristo celestial en cuanto contrapuesto al Jesús de la historia por ello la respuesta a la pregunta sobre el fundador del cristianismo debería ser una breve y sencilla aparentemente habría que decir que sí pero en realidad es que no rotundamente no ¿y por qué? porque parto de las ideas que demuestro claramente en mi libro de la fidelidad de Pablo al judeísmo ideas que no puedo explayarme ahora pero que seguirán seguiré ampliando de algún modo con la máxima seguridad que puede otorgarse a una aseveración referida a un personaje de la historia antigua podemos afirmar a pesar de las apariencias repito podemos afirmar rotundamente que a Pablo de Tarso y tampoco a Jesús de Nazaret jamás se les pasó por la cabeza fundar religión alguna aun siendo consciente de cuán personales eran sus concepciones sobre Jesús por parte de Pablo al fin y al cabo eran el producto de una revelación del padre acerca de su hijo el apóstol Pablo nunca pensó en absoluto en mi opinión que estuviera fundando una religión nueva ni tampoco entraba en sus propósitos sostengo que Pablo tendría por loco a quien esto opinara de él puesto que él no deseaba otra cosa fíjense bien en esta frase que vivir su judaísmo plenamente en el Mesías de Israel el apóstol no establece una doctrina trinitaria clara ni mucho menos a pesar de su posible teología esa que ya he mencionado así como de pasada de la preexistencia del concepto del Mesías y de la divinidad de este Mesías hijo solo después de su resurrección y exaltación Pablo hace siempre hincapié en la acción de un Dios único padre por medio de su hijo ciertamente pero un hijo que le está subordinado esto es impensable pensando en el cristianismo posterior el intento de Pablo es en todo momento no quebrar los límites del monoteísmo judío de ningún modo sí está Pablo en la misma línea del Jesús histórico en que sigue siendo absolutamente fiel al libro sagrado la Biblia hebrea Pablo no cuestiona la alianza de Dios con Israel Jesús Cristo Jesucristo según es el centro de toda la Biblia hebrea es el cumplimiento de las escrituras y por eso es capaz de denominar en filipenses 3.3 a los paganos seguidores de Jesús los verdaderos circuncisos no los judíos es decir el verdadero Israel aunque ojo hay que confesar que esta expresión es posterior a Pablo a pesar de la fuerte diatriba en la epístola a los gálatas contra la observancia de la obligatoriedad total de la ley es decir que los paganos cumplan la ley temporal y específica que sólo para los judíos Pablo sin embargo acepta en Romanos 7.1.25 y en 1 Corintios 7 que la ley es la ley de Moisés es buena es santa que sigue teniendo valor para los judíos adultos puesto que estos aún creyentes en Jesús tienen que observarla entera y los paganos tienen que observar la parte de la ley que es universal que es el decalogo si es evidente el apóstol pues no interpreta su judaísmo vivido en el Mesías como una nueva religión en mi opinión es todo lo contrario para el apóstol su teología es en el fondo una revivificación o renovación del judaísmo su evangelio es decir su proclamación de Jesús pertenece de lleno a Israel para Pablo quien se salva es Israel el olivo verdadero solo hay un olivo y los paganos son injertados en él como dicen romanos las ramas del olivo salvaje injertadas en el olivo verdadero Israel no son un árbol independiente no tienen vida por sí misma no son una religión diferente siempre serán el mismo árbol en el que han sido injertados por otra parte opina Pablo que si alguna rama de ese olivo auténtico se desgarra es decir el Israel que aún no cree en el Mesías Jesús en tiempos de Pablo acabará por ser reinjertada al final de los tiempos es decir dentro de muy poco con otras palabras todo Israel se convertirá al Mesías que él Pablo predica como constitutivo de la fe del Israel renovado la ley antigua completa dice Pablo cumplió su función sí hasta que vino Jesucristo que es el fin culme o perfección pero perfección de la ley de Moisés la sustancia de esta ley ha sido sublimada y recogida en su mejor forma por la nueva ley la ley del amor la ley del espíritu la ley de la fe que son constituyentes de la ley del Mesías pero que en el fondo para Pablo como digo es vivir una suerte de judaísmo maravilloso ampliado a los gentiles después de que han acaecido la muerte y resurrección del Mesías Cristo y ha comenzado la era mesiánica para Pablo su versión del judaísmo es la única posible es decir otros judíos están equivocados por tanto para Pablo el judaísmo bien entendido y auténtico es vivir intensamente en el Mesías de Israel que es también Mesías de los paganos pero eso no es para Pablo una religión nueva el apóstol no concibió su misión como creador de un programa teológico que pudiera llamarse cristianismo como distinto como religión distinta a su programa mesianista judío pero universal así que Pablo nunca se sintió traidor a su pueblo ahora bien sin embargo a partir de la predicación y de las concepciones paulinas se desarrollará ciertamente una religión nueva cuyos contornos bastante claros se percibirán unos 150 a 200 años aproximadamente tras la muerte de Pablo en personajes como Clemente de Alejandría Ireneo de León Tertuliano ya bien entrado en el siglo III y se percibirá también en la constitución de un canon de una regla de una ley de una lista de escritos sagrados propios de los seguidores de Jesús este canon de escrituras tiene unas ideas fundamentales que son ciertamente paulinas esto es lo curioso es decir que lo más probable es que todo aquello que se ve en el Nuevo Testamento que se parece a Pablo proceda de Pablo o bien de un paulinismo posterior al maestro entonces por favor me dirá alguno oiga no me líe entonces ¿quién fundó el cristianismo? si usted acaba de decir que sin embargo por una parte dice que sí por otra parece que dice que no bueno seré todavía más claro ¿quién fundó el cristianismo? si se entiende por cristianismo el que empieza a triunfar en el imperio sobre todo a partir de los inicios del siglo III y sobre todo en el IV un cristianismo que es la base del actual la respuesta a quién fundó el cristianismo es muchos muchos personajes y todos ellos en mi opinión discípulos directos o indirectos de Pablo la mayoría de los estudiosos independientes opina con razón que no es lícito plantearse la cuestión del fundador en singular del cristianismo puesto que la constitución de éste como nueva religión fue un fenómeno lento y complejo de siglos en el que intervinieron múltiples factores y personajes el cristianismo nunca fue ni ha sido una realidad estática sino dinámica sincrética es decir asimiladora de ideas religiosas de su entorno e incluso se me aprieta en algunos puntos contradictorias por ello no hubo ni pudo haber un único fundador si puede decirse que en ese desarrollo de lo que acabará siendo el cristianismo repito Pablo dio sin duda pasos trascendentales aunque no fuera consciente totalmente de ello ni mucho menos lo pretendiera él sería el primer gran teólogo del cristianismo si se entiende que ese cristianismo todo empezó como un judaísmo vivido en Cristo fueron sus seguidores quienes hicieron el resto así pues los sucesores de Pablo dieron los pasos para clarificar la naturaleza divina del Mesías fundamental en el cristianismo comenzando por los evangelistas posteriores espronológicamente a Pablo quienes piensan ya en un hijo de Dios como una naturaleza divina bastante menos confusa que la presentada por el pensamiento de las cartas del apóstol la generación de la idea de que Jesús fue Dios ya en su vida mortal que como tal en todo caso aparece oscuramente en el evangelio de Marco y solo más clara en Mateo y Lucas sus continuadoras y mucho más claramente en el evangelio de Juan tuvo su fundamento en la continuación en la continuación de una ideología paulina todavía no bien perfilada sobre la naturaleza del Mesías una ideología que desarrolló que desarrolló el pensamiento del maestro Pablo hasta llegar a la preexistencia de Jesús como palabra y presencia de la divinidad a finales del siglo I de Juan cuando quizás Pablo hacía 40 años que había muerto otros discípulos de Pablo diseñaron el concepto de iglesia iglesia con minúscula en Pablo era una asamblea local pequeñita doméstica de creyentes pero los autores de Colosenses y Efesios que no son cartas paulinas auténticas sino escritas por sus sucesores al reflexionar sobre el concepto de iglesia en minúscula y sobre las consecuencias de las doctrinas del maestro Pablo ya muerto acerca de la creación que se renueva con el Mesías de la libertad del pecado y la muerte que trae el evento de la cruz deducirán con claridad aún con mayor claridad aún que el grupo de los fieles constituidos en cuerpo místico es decir la iglesia con mayúsculas de Efesios tenía una dimensión más grandiosamente cósmica que lo que había pretendido Pablo la iglesia es tan universal que Dios ha destruido en Jesús todo muro de separación entre esas dos clases de hombres en la que lo dividen los judíos ellos mismos y los paganos como afirma el autor de Césio la iglesia con mayúscula cambia y pasa a ser una institución bien urbanizada y universal solo mucho después de la muerte de Pablo con las epístolas pastorales o comunitarias 1-2 Timoteo Tito otros personajes así pues que no fueron ni Jesús ni Pablo aclararon el concepto del acto de la salvación en especial la epístola a los hebreos esta no fue compuesta por Pablo sino en todo caso por un discípulo lejano y en sentido amplio de una cierta herencia paulina quien precisó el concepto de sacrificio único y redentor de la muerte de Jesús único y verdadero sacerdote fíjense Jesús que no fue nunca un sacerdote sino un laico el autor de Hebreo lo hace un sacerdote y otros más personajes dieron los impulsos después de Pablo para formar a la larga un canon de escrituras sagradas cuyo centro en cuanto a los apóstoles es Pablo naturalmente pero como personaje fundamental es Jesús bueno y como he dicho muchas veces el Nuevo Testamento tiene como base el el paulinismo pero como yo he apuntado también muchas veces el Nuevo Testamento es el testimonio no del cristianismo sino de un cristianismo el nacido de Pablo con el aporte pactado por las iglesias paulinas de otros escritos ciertamente judeocristianos pero asumibles dentro de un esquema básico paulino de la muerte y resurrección de Jesús y de su mesianismo abierto a los padres ustedes conocen de sobre mi tesis y lo ha dicho Emilio en la presentación se puede defender que el cristianismo posterior tanto del Nuevo Testamento es como posterior es esencialmente paulino si nacido a partir del conocimiento y difusión de sus cartas y de sus discípulos pero ciertamente es un cristianismo muy distinto del que tenemos a partir de los concilios de Nicea 325 y de Calcedonia 451 que ya como dice otros cristianismos que entendían a Jesús como un mero hombre quedaron derrotados confieso que a mí personalmente me resulta extraño que autores muy bien documentados confesionales a los que yo personalmente estimo hayan podido responder positivamente a la cuestión del fundador del cristianismo sosteniendo nada menos que Pablo es el segundo fundador en mi opinión y ahora espero que sea más claro todavía ni Jesús fue el primer fundador del cristianismo ni Pablo el segundo por la sencilla razón de que para fundar algo hay que pretenderlo conscientemente y ya hemos dicho que ni uno ni otro tuvieron conciencia de proponer algo nuevo que no fuera un judaísmo renovado una cosa es ser fundador y otra bien distinta es poner los fundamentos involuntarios para que otros una vez muerto a veces el maestro discípulos y sucesores que tienen ya conciencia de estar estableciendo algo nuevo construyan sobre esos fundamentos este fenómeno se dio conscientemente a mi parecer sólo cuando los discípulos de Pablo entraron ya en una fase como dije antes 150 años más o menos después de la muerte de Pablo de Jesús etcétera más o menos grosso modo cuando aceptan un corpus de escritos propios con el apóstol como segunda estrella y como primera estrella Jesús ese ese corpus muy lejano cronológicamente es la escritura del Nuevo Testamento y es así que que el Nuevo Testamento aunque les parezca raro a pesar de este desvío que he dicho o este progreso en el fondo es un escrito el Nuevo Testamento digo totalmente judío así en conclusión aunque hay que decir que el cristianismo actual se basa sobre muchos pilares y que Pablo no es el único no es desacertado sostener que Pablo con su cambio del pensamiento de Jesús con su cambio de la figura de Jesús ocupa una posición principal en la cuestión del desarrollo del cristianismo aunque fuera involuntario por tanto el cristianismo como fenómeno insisto una y otra vez posterior al Jesús histórico no se entiende sin Pablo cierto pero más más como su fundamento y condición que como su fundador este bueno en síntesis he expuesto más o menos una veintena de puntos en los que he intentado describir cómo era la figura y misión de Jesús como un profeta judío proclamador de un reino de Dios totalmente judío me habéis oído decir cien veces es la palabra judía y luego he intentado describir en contraposición la figura y el evangelio entre comillas de Pablo que cambia radicalmente conceptos básicos de Jesús en cuanto a la ley de Moisés el bautismo la fracción del pan la naturaleza del Mesías divino solo tras su muerte y resurrección etc haciendo de un Mesías totalmente judío un redentor universal y luego hemos tratado la cuestión del fundador del cristianismo y hemos afirmado dando muchas vueltas que no fueron ni Jesús ni Pablo y respecto a la valoración histórica de este proceso desde Jesús hasta Pablo yo creo que pueden hacerlo todos ustedes utilizando los consejos y conceptos manejados en esta charla muchas gracias por la paciencia que han tenido conmigo Antonio si eres tan amable dame devuélveme la condición de anfitrión por favor y eso como se hace tienes que pulsar Antonio ¿no? Antonio pulsa en más a ver a ver ya he pulsado en Antonio eso es ahí tendrá debe salir una pestañita que pone más y pinchas en más debe de venir a ser anfitrión vamos a ver ah ahí pone más vale más en más pone en vivo en Facebook en vivo en vivo en YouTube no no vete a participantes en el panel ahí tienes un desplegable que pone participantes estamos ah en participantes vale ahí estoy yo Antonio Puech que torpe soy no 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 habito un problema con la configuración de la sección de hoy y esto no debería y en participantes yo pínchame a mí que deberá debo de salir una pestañita que pone más pone solo invitar ay oye pues a ver ya te digo que no sale oye perdóname no puedes hablar tú o sea que aunque no se te vea no pero es que quería dar paso a los que vayan a preguntar y eso tiene que hacer el anfitrión entonces ves tienes el desplegable donde estamos Antonio Puech Antonio Piñero y Eduardo Dorrego solicitar para reactivar el audio no me declaro incompetente bueno pues lo lo hacemos lo hacemos así te quedas con y ya está si lo puedes encontrar bien y si no no pasa nada bueno pues tú cómo haces las preguntas claro era lo que quería intentar hacer yo lo que le voy a pedir es que pregunten a través de la ventanita que hay que pone preguntas y respuestas y yo las leo quería dar la doble oportunidad de que te la pudieran dirigir personalmente ya que tenemos esa posibilidad y si no pues que se escriban las preguntas a través de ah mira aquí lo veo mi pregunta es sobre la supuesta evolución de la cristología anterior a una avanzada con Pablo vale eso es una pregunta me has oído o sea no importa nada sino que antes hay una supuesta cronología y yo puedo responder a esa pregunta Antonio por favor por favor claro bueno pues entonces lo que yo digo si tienes razón el preguntante aquí la cuestión está es que claro en una hora yo no sé cuánto he hablado pero una hora o por ahí más o menos pues resulta que no he hablado nada de que Pablo pues ha estado incardinado un montón de años en la escuela de antiguía y por lo tanto ha aprendido muchas cosas de una cristología anterior y ciertamente ciertamente Pablo tiene que haber asimilado un montón de ideas que otros inventaron lo único que ocurre es que en el Nuevo Testamento ese proceso como tal no está absolutamente claro sino simplemente sino simplemente que está solo esbozado así que en una palabra querido preguntante yo te pregunto que te respondo que sí que tienes razón que es así pero que hay que deducirlo indirectamente y que no hay que darle tampoco al revés la vuelta a la idea es decir intentar disminuir el papel de Pablo para dárselo más a los judeos cristianos o helenistas es que de ellos no tenemos nada nuestra única fuente es el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento pues gira sobre todo a través de Pablo a ver voy a otra pregunta y respuesta que la leo vamos a ver si sigo preguntar por aquí si quieres te la voy leyendo yo Antonio ah bueno pues ah tú la lees yo te las puedo leer las tengo todas pero antes quisiera dártela enhorabuena porque no hemos oído ningún aplauso en lo que tiene esta de online así que al menos quiero agradecerte la brillante conferencia esta magnífica presentación que nos has hecho y de un tema tan denso y tan tan profundo pues es de agradecer el esfuerzo de síntesis que la verdad es que realmente lo que has conseguido es abrir más 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 dudas que tengo que seguir resolviendo tengo quería mostrar un libro que tengo aquí tuyo pero como no tengo el vídeo no lo puedo mostrar aproximación al Jesús histórico de Antonio Antonio Piñero editorial Trota lo quería mostrar porque aquí bueno el que quiera puede seguir profundizando en lo que nos ha esbozado en una obra que no ha sido poco así que enhorabuena muchas gracias por la conferencia que nos acabas de dar y bueno te digo que también te dicen Gabriel Soler fantástica conferencia como siempre el profesor Piñero nos ilustra de manera brillante Victoriano Sánchez Gabito también te dice enhorabuena gracias profesor y hay preguntas que voy a pasar a leerte hay un un amigo que realmente lo que me pide es que te lea los tres mensajes que había escrito previamente en el chat no sé si están escritos de manera que bueno yo procedo a leértelos vale es Activist Walter no tiene un nombre bueno Jesús le recitó Salmos 82 6 yo dije sois dioses todos vosotros sois hijos del altísimo refiriéndose a él mismo como a un dios Elohim por esto perdón que no lo creo por esto termino de leértelo y ya le contestas por esto mismo lo querían matar los fariseos esto es paralelo al hijo del hombre de Enoch donde este es un ser sobrenatural donde juzga a vivos y a muertos la cristología de los apóstoles no es una fantasía termino de leer lo que dice un poco más abajo en Marcos 14 62 dice Jesús dijo yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo esto claramente es paralelo al Mesías de Enoch en el antiguo testamento termina hay versículos donde hay dos llaves siempre uno invisible y otro visible como cuando llave hizo bajar fuego del cielo sobre Sodoma de parte de llave en el judaísmo antiguo siempre ha existido la doctrina de dos poderes en el cielo con referencia a la actividad esto es más que una pregunta es un comentario no sé si quieres añadir algo no no mira esto desde luego está tocando puntos muy importantes y yo he dado muchísimas clases de muchísimo tiempo y he escrito mucho y seguiré escribiendo mucho sobre estos problemas o cuestiones que señala el activista pero realmente creo que el problema a veces para contestar cuestiones que más que cuestiones son como tú has dicho proclamaciones complejísimas es que se necesitaría escribir un libro para explicar que lo que él ha dicho no debe entenderse de esa manera y entonces el activista me responderá ya está usted con ese latiguillo que tienen todos los investigadores que quieren arrimar el agua a su molino que unas palabras según su conveniencia les conviene y la aceptan como auténticas y otras palabras entre comillas de Jesús la rechazan como creación de la iglesia primitiva yo le digo por favor lea usted la metodología de aproximación al Jesús histórico es que eso es una cuestión que se viene tratando y le repito tiene este razón las citas que ha hecho de Nook y todo hecho están architratadas y yo mismo el que ha editado en castellano junto con otras personas de los textos originales pues soy yo yo conozco todos esos textos perfectamente pero la interpretación es muy muy distinta a la que usted dice y no es al pie de la letra por ejemplo usted dice habla de un salmo y que todos son hijos del altismo son hijos de Dios bueno de ahí saca unas conclusiones que yo creo que podría sacarlas a lo mejor algún antiguo personaje digamos sacando las cosas de su contexto pero hoy día yo creo que no deben entenderse de esa manera así que por favor le ruego acepto que sabe usted por donde van las cosas pero que creo que lo que dice son medias verdades y que debe ver usted si de verdad si de verdad somos digamos los historiadores pues gente embaucadora que estamos tratando de llevar el agua a nuestro molino yo lo digo sinceramente por lo menos yo y otros muchos que conocemos en el fondo nos da igual si creyéramos que es así pues lo diríamos si somos historiadores de verdad no podemos digamos retorcer voluntariamente los textos antiguos en fin lea por favor el libro y si le parece bien pues lo discute y si no pues que le vamos a hacer gracias antonio por tu tu respuesta al comentario que no era tanto una pregunta como un comentario hay dos preguntas estas son un poco más precisas creo yo aquí al menos a view it urbina pregunta no encontramos en pablo la creencia en la preexistencia divina y encarnación del mesías en filipense 267 es una pregunta estupenda y esa sí que la trato muy muy a fondo muy a fondo en mi libro sobre pablo es posible esa es una de las cosas más discutidas de pablo ya lo digo claramente en mi libro yo mismo no estoy totalmente seguro pero lo que me parece es que precisamente esa idea que yo he apuntado de que hay cosas siete cosas que según los rabinos preexisten antes de la creación ya lo he dicho como es el trono divino como es la ley el concepto del mesías el paraíso el infierno el arrepentimiento etcétera esas siete cosas en las que está el concepto del mesías podían llevarnos a pensar que pablo lo que tiene como preexistente es el concepto que se encarna entre comillas en mesías el mesías concreto que es jesús pero también digo en el libro que la palabra encarnación como tal hay muchos autores que piensan que no se debe decir todavía de pablo sino que la encarnación no está verdaderamente en la teología cristiana sino a partir del cuarto evangelio que es está escrito unos cuarenta años después de la muerte pero les repito es una buena pregunta yo lo discuto mucho ahí es un punto muy oscuro hay muchos autores incluso independientes que piensan como el preguntante y es un punto que yo mismo no tengo absolutamente claro gracias Antonio otra pregunta de momento parece que es la última que tenemos pendiente podemos inferir de lo que le he escuchado hoy y en virtud solo de la predicación del jesús histórico que la venida del reino de dios lleva implícito de manera necesaria un modelo de organización sociopolítico con claros rasgos de sectarismo tribal al excluir a priori de la futura comunidad política a personas no convertidas paganos o pertenecientes a corrientes ajenas a los seguidores de la ley de moisés gracias pues sí ciertamente ciertamente esa era la postura judía del siglo primero era una postura absolutamente como dice el preguntante exclusivista y apartadora realmente eso pues tendría mucho éxito entre los judíos pero entre los que no fueran judíos bueno y no entre todos entre los que no fueran judíos no tendría éxito ninguno y por eso viene Pablo y en ese sentido lo cambia pero es totalmente cierto estoy de acuerdo con el preguntante en que la concepción de Jesús es digamos un poco un poco recia es inasumible digamos desde la mentalidad del siglo XXI y hay que pensar en una mentalidad cerrada judía del siglo I aquí hay otra pregunta dicen por brevedad y por no poner más colorado al profesor Piñero simplemente le felicitaré y le diré que admiro su trabajo pasando a mi pregunta acepto su idea de que tanto Jesús como Pablo no se consideran fundadores de una nueva religión pero me parece que Pablo trastorna considerablemente elementos básicos de la tradición judía en ese sentido ¿cómo se explica el que la doctrina de un Mesías fracasado muerto en la cruz tan contrario a lo esperado por la apocalíptica judía pudiera acabar triunfando? Gracias y enhorabuena por su conferencia Pues sí realmente ¿sabe cómo lo he explicado? Muy buenas preguntas y le agradezco su alabanza ¿sabe cómo lo he explicado? Pues también en el libro de Pablo doy razones sobre el clamoroso éxito y cómo es posible que algo aparentemente invendible fuera vendido con clamoroso éxito en el Mediterráneo Oriental y allí explico que la manera de venderlo de Pablo en mi opinión es uno de los grandes mercadotécnicos que ha tenido la historia consiguió estar en el momento adecuado e hizo de una mercancía perdóneme que hable así aparentemente invendible una acción apetecible ¿por qué? porque esa cosa tan rara él la transformó en algo que entendía la gente también era muy raro que una divinidad para los paganos de alguna manera muriera y resucitara ¿no? pues como Adonis o como Écate Séfone o como Osiris también eso es una cosa muy rara y sin embargo la gente lo creía en el siglo I yo le insisto para no tener que aquí que emplear demasiado tiempo que si le es posible lea ese capítulo final titulado como le digo el clamoroso éxito de Pablo en mi libro de Trota guía para entender a Pablo y probablemente allí le puedo explicar con más claridad pero en fin estupenda pregunta Muy bien pues parece que no hay más preguntas pero creo que bueno nos dicen fantástica conferencia como siempre el profesor Plinero nos ilustra de una manera brillante bueno yo creo que ha generado una unanimidad al respecto de que la conferencia ha sido muy esclarecedora aunque a mí generalmente me pasa que esta conferencia como la tuya tan brillante lo que me hace es ganas de indagar mucho más porque has hecho un esfuerzo de síntesis y ahora me pica la curiosidad por seguir investigando o siguiendo tus investigaciones aprovecho para decir que podríamos darle publicidad a tu nuevo libro que prometo leerlo con fruición sin mal no recuerdo también lo vas a publicar en la editorial Trota se llama los libros del nuevo testamento Antonio pues sí querido Tokayo oye yo te agradezco que me des la oportunidad de hablar yo creo probablemente la mayoría de los que nos oyen ya lo conoce porque yo me he movido bastante para intentar publicitarlo los libros del nuevo testamento no no es sólo un libro mío porque es un libro gordísimo y yo te recomiendo que no lo leas entero o te da un infarto es un porque tiene mil seiscientas sesenta y cinco páginas no es un libro en realidad de cinco autores con tres principales y dos y dos traductores sobre todo que indico los nombres Gonzalo del Cerro Carmen Padilla estos dos hacen sobre todo de traductores Gonzalo Zuntana es catedrático bueno digamos catedrático de latín de la Universidad de Zaragoza José Monserrat catedrático de filosofía griega de la Universidad Autónoma de Barcelona y yo mismo sobre una idea ya muy antigua que es un comentario a los veintisiete libros del Nuevo Testamento pero claro un comentario podría tener miles de páginas más y lo hemos querido reducir a pocas y lo que estamos haciendo ahora es una especie de suscripción y preventa porque la inmensa mayoría de las preguntas que me han hecho la gente a lo largo de cincuenta años están de algún modo respondidas en esto en este nuevo libro que se llama así como tú has dicho los libros del Nuevo Testamento y realmente esta esta preventa qué sentido tiene pues hacer la gente se inscriba ahora comprando un libro que se está imprimiendo pero que todavía físicamente no está en el mercado para que de tiempo yo que vivo en el norte de España me traslade a Madrid y firme esos ejemplares antes vendidos de tal manera que la gente tenga la posibilidad de tener esos ejemplares vendidos por mí eso por una parte segundo porque como te decía antes es más un libro de cabecera en el que se explica sección por sección todas las partes de los libros del Nuevo Testamento aclarándolos de una manera puramente histórica es decir no hemos hecho en este libro los cinco autores aunque yo tenga digamos la dirección la edición y hasta cierto modo lo que se puede decir la parte del león los cinco autores lo que hemos intentado es realmente explicar de una manera independientemente de cualquier iglesia esas secciones de los de tanto de los evangelios como de Pablo de Hechos de Apóstoles o de otras cartas y libros del Apocalipsis del Nuevo Testamento y ahí lo que ofrecemos y esto es lo que le hace al libro ser muy especial es pues pongamos una sección del evangelio que he dicho la multiplicación de los padres pues ahí decimos pues mire usted los protestantes piensan y los independientes piensan que esto es un cuento o una leyenda los católicos piensan y los ortodoxos que no lo es y se dan las razones de uno y de otro y usted lector opine lo que quiera es decir que damos un montón de razones para que la gente teniendo eso ese volumen que saldrá ahora dentro de tres semanas el editorial trota entre sus manos pueda consultar cuando hay un pasaje del evangelio como por ejemplo el que se ha dicho aquí marcos catorce sesenta y dos a sesenta y cinco se consulta allí y ahí están las razones de por qué se admite o no se admite como un dicho del jesús histórico o no lo que sí insisto en que ahora hay la posibilidad de que yo firme el libro luego va a ser muy difícil y ¿cómo lo vamos a hacer? bueno pues en la práctica hay que hacerlo sobre todo con un ordenador con el móvil funciona muy malo diría que que no funciona y se hace así se va al ordenador y se ponen pues los http etc las dos barras inclinadas los dos puntos que ya sabemos y las tres w bueno eso es común pero lo importante es que se ponga trota.es de letreo t de tarragona r de ramón t de tarragona otra t de tarragona y a de antonio punto es entonces se entra en trota que es como trotar pero con dos t's en la segunda sílaba repito trota.es se entra con el ordenador y ya se está dentro del editorial luego se pincha en novedades es fácil bomba y allí sale la foto de la cubierta del libro los libros del nuevo testamento y luego se pincha en esa cubierta y ya le indica cómo se puede comprar y pasados unas tres semanas o algo así pues que se termine esta preventa ahora digo el precio el precio es baratísimo 51 euros fuera de la península pues hay que hay que pagar el porte pero yo creo que trota ha hecho una especie de contrato con con una distribuidora mundial y se enviará el libro a todas partes entonces yo digo es es estupendo porque así una vez precomprado sabemos qué libros tengo yo que comprar y 51 euros como yo tengo yo que firmar perdón y 52 euros es baratísimo mire si van ustedes a cualquier editorial de libros religiosos un libro de mil páginas y en papel corriente vale pongamos 80 o 90 euros este tiene papel semi-bibliano es papel biblio muy caro y tiene 1665 páginas y lo hemos intentado vender o lo estamos intentando vender baratísimo 51 euros es creanme sinceramente lo digo un regalo a lo cual ha hecho un esfuerzo inmenso la editorial trota porque cree que es una obra que merece la pena y que si fuera muy cara no se vendería y hemos hecho un esfuerzo tremendo los autores y traductores renunciando lo voy a decir al 66 o 50% respectivo depende de los casos de nuestros derechos de autor está bien el 66 o 50% ya sabes que el mío es uno de los que tienes que firmar Antonio claro pero fíjate tú que bueno es esto que podamos digamos comprarnos ahora yo lo sirvo y se envía por correo es un acto de fe quizás como Pablo pero yo creo que el libro es baratísimo en absoluto yo creo que merece la pena estoy deseando tenerlo en mis manos pero te lo repito no te lo leas de golpe no, no te preocupes me lo dejaré me lo dejaré para la lectura del verano que con más calma se lo puede leer despacito así que que pinchamos en trota.es por el ordenata por el computador por la computadora y luego novedades y luego los libros del nuevo testamento y luego seguir los pasos y si hay alguna dificultad pues hay otro correo que es muy sencillo que es comercial así comercial todo en minúscula arroba trota.es y ahí hay un señor muy amable que se llama Javier Manso que ayuda a todos yo creo que ha quedado muy claro Antonio invito que todos los que están aquí hagan un esfuerzo por por tener el ritmo y si pueden difundir la idea me parece muy bien pues también también eso es lo que estamos haciendo aquí hoy no me gustaría dejar de dedicarle un agradecimiento especial a Eduardo Dorrego que es nuestro socio correspondiente de la asociación foro de análisis en tierras gallegas porque ha sido el que ha precipitado que el profesor Piñero esté hoy aquí Antonio Piñero era uno de los candidatos a darnos esta conferencia desde hacía mucho tiempo pero por circunstancias pues nunca habíamos dado el paso era algo complicado bueno pues la iniciativa de Eduardo ha permitido que que esto haya cuajado hoy así que gracias Eduardo que hubiera gustado que hubiera podido estar aquí hablando pero con los problemas técnicos por los que ya pido disculpas no 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 ha sido posible bueno pero me parece que se nos ha oído día y día sí sí ha quedado lo importante ha quedado muy claro así has quedado tú dando tu conferencia sea que ha visto a ti que eres el importante por lo tanto lo fundamental ha quedado bien me hubiera gustado que la la edición del vídeo hubiera quedado más adecuada pero no pasa nada ha habido no pasa nada me gustaría también antes de despedirnos anunciar la próxima conferencia del foro de análisis que será curiosamente la presentación de un libro la novela el túnel de sequías de nuestro querido profesor Emilio González Ferrín en este caso no es una no es un ensayo histórico de los que a él le iluminan sino es una novela será el próximo jueves 11 de noviembre a las 7 en la carbonería de Sevilla que por fin retomaremos actos presenciales pero los retransmitiremos en directo como hemos hecho y espero que un poquito más de éxito a través de Zoom y a través de YouTube Antonio perdona un momentito a lo mejor te interrumpo pero Emilio fíjate aquí desde donde hablo Bayona Pontevedra norte de España para los que nos oyen desde fuera lo invité yo a mi seminario tuvo un éxito de tal calibre Emilio de tal calibre que quedó la gente vamos arrebatada y resulta que vamos ahora están deseando también que venga aquí otra vez de nuevo de nuevo Bayona de Pontevedra valor seguro de éxito también que Emilio hable o se lea yo ya estoy leyendo la el túnel de sequías y la verdad es que engancha a la primera es una maravilla antes de despedir también me gustaría contarle a los aquellos amigos que se han unido a nuestra sesión por primera vez contarle que el foro de análisis tiene una página web www.foroanalisis.org donde pueden ver artículos que colgamos y donde se anuncian las conferencias pueden dejar ahí su correo no molestamos nada para nada más que para anunciar las conferencias y eso sí iba a decir que esto de la pandemia ha sido ha precipitado muchos cambios tecnológicos que nos han hecho actuar en la vida de una forma distinta como está siendo esta conferencia telemáticamente que no lo hubiéramos planteado a lo mejor si no hubiéramos tenido la pandemia porque con la pandemia resulta que buena parte de las actividades que tenemos en el foro de análisis que son más privadas solamente son para para los socios como son un cine club que tenemos y un club de lectura pues han tenido un crecimiento exponencial durante la pandemia al estar confinados ha invitado a que a que estemos todos más activos en las redes sociales o al menos en las actividades privadas del foro de análisis y así que hemos tenido una actividad efervescente como como digo en cuanto a al cine club y al al club de lectura que también parece que lo estaremos haciendo un poco bien porque el boca a boca ha hecho que se hayan apuntado muchos nuevos amigos como socios al foro de análisis así que el que quiera que deje se ponga en contacto con nosotros o que deje su correo para que podamos enviarles las próximas conferencias que hay y bueno reiterar mi agradecimiento a todos los que han estado aquí colgaremos esta conferencia en youtube porque desgraciadamente no con los problemas que hemos tenido no se ha podido emitir en directo así que como está grabada la colgaremos en cuanto podamos en youtube para que sea una de las que se pueda revisitar porque estoy convencido que merecerá la pena incluso yo querría volverla a ver para terminar de de quedarme con algunos detalles muchas gracias antonio ha sido una un placer haberte tenido aquí y espero que los mayores éxitos a a tu a tu nuevo libro sobre todo bueno pues querido tocayo gracias igualmente y a todos los espectadores presentes y futuros muy bien bueno pues encantado antonio como estás anfitrión te robaría que vieras a salir y terminar la sesión que me tocaría a mí pero voy a ver dicho a ver cómo se hace esto en algún sitio tendrás salir o terminar yo no tengo la palabra derecha mira claro vamos a ver aquí abajo pone finalizar pues ya está si le das a finalizar nos vamos todos un placer y gracias a todos por estar aquí hoy un placer un placer